¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Quién estás? ¿Quién estás, Yolanda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda ¿Dónde estás, Yolanda? Tus ojos me miraron, tus labios me besarán Con ese fuego ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Le echaron a mi pecho y le dieron a mi amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Y dicen que paseabas en un carro, Yolanda Muy guapa y arrogante Todos te silbaban Si un día te encontrarás, si un día te encontrarás No sé, no sé qué puedo hacer No sé, me vuelvo loco, si no te vuelvo a ver ¿Dónde estás, y no estás, Yolanda? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me miraron Tus labios me pesaron Con ese fuego ardiente Ardiente de mujer La luz, la luz de tu mirada El fuego de tus labios Flecharon a mi pecho Y de ti me enamoré ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? Y me dijo, ¿qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, Yolanda Chagri, gritan, parearan 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 Me dicen, ¿qué paseaba? Hacen un carro, Yolanda Muy guapa y arrogante Todos se silbaban Si un día te encontrarán Si un día te encontrarán No sé qué puedo hacer No sé qué vuelvo, loco Si no te vuelvo a ver ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? ¿Qué nos da? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Tiene la librita, mi parearan Tiene la librita, mi parearan Yolanda Besos, Yolanda Besitos para ti Tiene la librita, mi parelas